¡Hola queridos guapis! Somos Jota y Lore y esto es... ¡Novedades! ¡Carrefour Mazo 2022! ¡Bien! Bueno y en estas novedades tenemos... Ruffles Sabor Smoky Barbacoa ¿Smoky? Smoky, lo ponen ahí al lado Smoky, eh, Smoky Si, ahumado Barbacoa o algo así ¡Uh! ¡Uh! Estas mezcleras Sabor hot dog Hot dog Huesitos super choc Huesitos super choc Huesitos chocoblanco ¡Uh! Huesitos chocoblanco En tableta de valor ¡Ostras! ¡Ostras! Huesitos chocoleche así de valor también Bueno, es que también es chocolate de valor ¡Uh! 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 Y después de bebidas energéticas Tenemos... No sé... ¿Eso? ¿Frutos rojos? ¿Frutos rojos? ¿Te el que corresponde? Y esta otra es sabor tropical ¿Sabor tropical? Vale Vale Vale, pues Supongo que primero lo salado, ¿no? Sí, primero lo saladito Después las bebidas y después los dulces Vale, ok ¿Te parece bien la vez? ¿Te parece bien? Sí Yo incluso te puedo decir los precios Vamos con las barbacoas No, primero los hot dogs ¿Has faltado? Sí ¡Mmm! ¡Festia! La blue flex hot dogs 130 gramos en total Y por cada 100 gramos tiene 512 kilocalorías 29 gramos de grasas De azúcares tiene 2,1 De proteínas tiene 6,4 Y de sal 1,2 ¿Van a cantar? ¿A qué huele? Frankfurt con ketchup ¿No? Sí, algo así Puede ser No, coge, coge Coge un par Para enseñar Para enseñar un par Vale, vale Puede que es crujiente Sí ¿Qué? Un reposito yo sí Bueno, a lo que más ha visto el ketchup, ¿no? Claro que sí Puede ser ketchup con las Frankfurt Como mezcla Bueno Diferente, ¿eh? Diferente Bueno Vamos con el de sabor de la coa También son 130 gramos Y por cada 100 gramos tiene 505 kilocalorías 28 gramos de grasas De azúcares 3,3 De proteínas 6,2 Y de sal 1 gramos Oye, Lore Dime Dime Los de sabor de la coa ¿Qué prefieres? Ah, pues 1,25 Más caro 1,55 Más barato 1,50 Más barato 1,40 Bingo Bingo Bien Sí que vuelve a más rutil, ¿no? Sí, vuelve a ahumado A humo Ahumado Bueno, me han salido de rotillas Pero, oye, ahí ya están Vale Son pichy pichy, ¿no? Pichy pichy Yo creo que las dos son pichy pichy Hay sabores de rufles que creo que están más buenas, ¿eh? De hecho, haremos una especial leche rufles, ¿te parece? Próximamente Próximamente Vamos con las bebidas Bebidas, va Primero, Topical Oye, ¿qué precio, Lore? Ah, 1,40 Más caro 1,50 Más caro 1,60 Bingo Vale El rey mago Merchor ¿Cuál quieres? ¿Tropicales o...? No, el tropical, sí Tropical, vale ¿Este estaba en el más pequeño? ¿O no quedaba? No No, más pequeño no estaba ¿Y el otro, el más grande, estaba? No Ah, vale Curiosa, ¿eh? A ver, ¿a qué huele eso? Son 500 mililitros y por cada 100 mililitros tiene 36 kilocalorías, 8,4 gramos de azúcares y ya está, porque no pone nada más Fabricado en España por Refresco Iberia Vea, pues me gusta, ¿eh? Sí, delicado ¿Está bueno? Sabe frutas y todo Sabe frutas y todo Solo le pongo los tropezones Mmm Sabe como a chuche Sí, está bueno, ¿eh? Sabe a chuche Está comprable medio litro, ¿verdad? Medio litro, sí ¿Y qué precio le echas, Lore? Pues... 79 céntimos 79 céntimos Eh... Uh... Lore, casi, ¿eh? Ah, ya, ahora ya no he visto, 77 Oye, te iba a decir dos céntimos más atracativos ¿Dos céntimos más atracativos? Bueno, pues 77 Eh... Para un poquito está bien, pero yo no sé si me lo acabaría todo No, medio litro No, está como si fuera uno de estos de sin azúcar Que al final te cansas Uh... Creo, ¿eh? ¿Crees? Vamos con el de frutos rojos Frutos rojos, vale Vamos a ver... Es decir que son 250 mililitros Y por cada 100 mililitros tiene 50 kilocalorías y 12 gramos de azúcar Vale, ahí está El... El... Pone... Uva negra Fresa Grosella negra Y frambuesa Y a ver aquí Si pone los que son En el otro Manzana, piña, maracuyá Puré de guayaba Y... Y... Y ya está De frutas, ya está ¿Está bueno? Está bueno Pero te gusta más ese Me gusta más ese Es que ese deja... Esas primeras que te dejan un poquito asperitos después Mira como... Pero suena un poco Te deja la... La lengua... Como cuando comes un plato no cuesta verde Sí Una cosa así No sé Pero... No muy... No... A ver como... Es una... Es una lintera Pues igual este yo me lo bebería y el otro está para mí demasiado dulce a lo mejor Sí, ¿verdad? Sí Bueno, pues vamos con lo dulce 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 que... Oye, no me disto el precio del otro eh Ah, el otro... El otro... Serán... ¿Qué será? 50 céntimos Más caro ¿60? Más barato ¿59? Más barato ¿57? ¡Exacto! ¡Eco! ¿Cuándo arriba de casa? Se merece un premio Unos huesitos tucolates Hermosos, delicioso A ver... Vale, pues vamos a ver... Abrirlos Lo rompo Muy bien, Lore Ah, que son largos Son XL Son largos Puedo enseñarlos ¿Cuántos vienen? 5, Lore 5XL Por cada 100 gramos son 506 kilocalorías 26 gramos de grasas De azúcar son 52 De proteínas son 6,2 Y de sal 0,24 Y cada barrita son 46 gramos Oye, ¿sabes cuál será la jugada? No En la próxima de Gustavo sale esto, fijo ¿Tú crees? No sé Ah, pues puede ser, eh Vamos a abrir esto, vale ¿Con qué? Vamos a abrir esto Es un huesito más... Más... Planito Y más larguito ¡Es un toque! No... Un toque... Es broma ¿El toque? ¿El toque tiene crema... El caramelo por dentro, no? No El toque... Ah, no, es verdad El toque no tiene... Pero el toque es más ancho aún Porque eso es doble, eh Superchoc Vamos a ver el superchoc este, eh Mmm... Ya lo entiendo Y tiene más chocolate de... De gordo De capa La capa de... De todas las capas, la de medio y la de fuera No, la de fuera, que es de todo el chocolate, es más gorda Mmm... A ver, está bueno Pero me gusta más finito, me gusta más el normal Claro Da más galletilla, más... Sí Me... Distrae, como... ¿No? Mmm... Me gusta más la galleta Me distrae Sí Me distrae del otro del sabor Vamos con el huesito chocolate Precio Ah... Mmm... De las cinco barritas Mmm... Dos cincuenta Mmm... Más barato, Lore Dos cuarenta Más barato Dos treinta Más barato Dos euros Más caro Dos diez Más caro Dos quince Más caro Pues dos veinticinco Más barato Dos veinte Un centimo más atracativo Dos diecinueve Vale, bien, vale, bien Sí, bien, bien Bueno, vale Va La barrita esta es Por cada cien gramos Quinientos treinta y dos kilocalorías Treinta gramos de grasas De azucares Tiene cincuenta y cinco De proteínas Cinco con seis Y de sal cero treinta Son ciento veinticinco gramos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver como me viene el asuntillo Oh, qué bonito Qué bonito Qué bonito Huesito salir Súper guay Supuestamente será chocolate ¿Eh? No, pero justamente No te lo gustan No te lo gustan Lo hicimos Bueno Eso es lo que hay A ver ¿Cómo lo explicaría yo? Escrítame el olor, es que yo lo vendo Tableta de chocolate con leche Supongo que será de valor Porque lo pone Y han querido poner como la galleta Del huesito por dentro Pero Para mi gusto Hay muy poquita galleta Exacto, hay muy pocos trozos además Es como si te comieras Hay a las mil Un trocito de galleta Un poquito de lástima porque el chocolate Está bueno, sí, está muy bueno Lo vendo yo ¿Precio? 1,20€ 2€ Más barato 1,80€ Más barato 1,70€ Más barato 1,60€ Más barato 1,50€ Bingo Y este también Más de 1,50€ ¿Cómo les he adivinado? Porque son iguales Ah, vale ¿Cómo estás adelantado a la jugada? Este parece que esté más lleno ¿Es verdad? ¿Tiene más? ¿No? Son tabletas de 125 gramos Por cada 100 gramos Tiene 539 kilocalorías 30 gramos de grasas De azúcares Tiene 58 proteínas 4,9€ Y de sal 0,19€ Parece que tiene más cositas Ya ves Bueno, igual quieres ¿Este? Sí Está bueno, ¿eh? Sí Muy dulce Pero bueno Te gusta más que el otro ¿Qué sabes qué pasa? Que te gusta el chocolate blanco Me gusta el huesito normal Te gusta el huesito normal El huesito normal Pero Ya Pero De esas tres no compraría nada Y elegiría huesitos normales Claro Es cierto Soy así Vale, pues El top, el top De aquí no No destacaría nada A ver, está bueno Está rico Pero Prefiero un huesito normal Vale Así que ya lo tenéis claro Después de los dos Energies Con sabores Me gusta más El de frutos rojos Frutos rojos Vale Y entre las papas Creo que me quedo Con las del hot dog Fíjate Sí Me gusta más Que No sé La barbacuana La distingo mucho No sé Vale No sé si con una No hay bastantes Para probar Pero bueno Así sería Más o menos Vale Yo de huesitos Coincido contigo Que me compraría Los huesitos normales Primero Pero Voy a hacer Mi top de todo Va Mi top de todo Será 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 Va Primer puesto Ojo Ojo Eh El energy Sabor tropical Más que nada Porque Yo que sé Si duran las pocas horas Pues eso es algo Que compraría Segundo puesto A pesar de que tenga Más chocolate Y que moleste un poco Exacto Tercer puesto Este Cuarto puesto El de leche Este El de Vale Estoy tirando todo el Chocolate Quinto puesto Quinto puesto Quinto puesto Sexto puesto Y séptimo puesto A ver A ver Gustarme Más o menos Me gusta a todos Pero bueno Ruffles Compraría Las otras En vez de estas A lo mejor Los huesitos Compraría Las normales En vez de estas Las Ruffles así Más buenas Ya las veremos En el resto Pero Van a ser Las York Queso Y las Ruffles Jamón Seguro Para mi Si Si no han cambiado El sabor Porque hace mucho Tiempo Que no pruebo Y no has pruebo De las Ruffles Campesinas ¿La Ruffles Campesinas? ¿Eso existe? ¡Ja! Mentira No existe No Es que ayer Yo le digo Ruffles Campesinas ¿Se la leéis? Ya Exacto Pues ya lo tendríamos ¿No? Ya lo tenemos Bueno Probadores Os ha gustado El vídeo Si no os ha gustado 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 Hasta luego Novedades Carrefour Hasta luego Novedades Carrefour ¡Ja, ja! Pero yo los he timado ¡Ja, ja! ¡Hasta luego! Porque te he timado Andas con lo de la Ruffles Campesinas Ah, vale ¡Hasta luego!